Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Patitas Checas S. El día de hoy les vamos a comentar cómo llegaron a nosotros Limita y Cracky. ¿Cómo están amigos? Les saluda Adriana. Bueno, déjenme contarles un poco de que nosotros recibimos una llamada de una persona que en realidad había un vecino que tenía estos loritos. Nos contó que ya no los querían por dos motivos. Uno porque eran muy gritones y el otro porque su arrendatario ya no le permitía tener animales. Claro y tengamos en cuenta que esto es importante. Cuando decidimos adoptar un ave debemos de considerar todas estas cosas que son animalitos que van a hacer mucha bulla. Así que si alquilamos en algún lugar donde no quieren mascotas o que hagan mucha bulla no va a ser muy conveniente tener este tipo de aves. Es muy penoso que después vayan a tener que deshacerse o ver quién quiere estas aves. En muchas ocasiones hemos visto que hasta las dejan libres y como saben a veces ellas no pueden sobrevivir solas. Bueno, sí, nosotros lo pensamos cuando recibimos esa información. No sabíamos si aceptarlas o no ya que para aquel momento ya teníamos dos ninfas. Teníamos también dos periquitos australianos y lo teníamos también a grincito que es un lorito. Entonces ya teníamos más o menos una cantidad que para nosotros en aquel momento considerábamos grande. Claro y tras eso teníamos que hacer nuestras otras actividades. Mientras más cantidad de aves era más responsabilidad. Así que bueno, era como que estábamos reales y por un momento dijimos que no, pero después esta persona nos mandó una foto. Y hasta un video. Y dijimos no, definitivamente estos pajaritos tenemos que ayudarlos, así que adoptémonos y tomamos esa decisión. Claro, y por ejemplo, las condiciones en las que habíamos visto en las fotos no se veían muy bien. Tenía todo lo que no era recomendable hacer. Sí, las condiciones eran deplorables totalmente. El agua, totalmente sucia. Vemos que desconocimiento de esta persona le ponía solo en su envase, le ponía puras pepas o semillas de girasol. Como ustedes saben, estas semillas tienen harto contenido de grasa para ellos y no es nada recomendable darles en grandes cantidades. Claro, también tenían adicional a eso, les ponían manzanas, pero esas manzanas parecía que no les habían cambiado como en 3, 4 días. Porque se las veía viejas y tenían un olor que ya no era agradable. Así que nos dimos cuenta que tanto en cuanto a la alimentación como el estado de la jaula en la que estaban no era la más adecuada para ellos. La jaula en la que estaban era muy sucia. De hecho, vimos a los dos animalitos que estaban sucios, estaban negritos. Primera vez cuando nos topábamos con algo así. Sí, o sea, aparte que la situación no era muy buena, pero como que nos quedamos en shock porque no habíamos visto animalitos en ese estado como oscuritos y no sabíamos qué pasaba, por qué estaban así. Bueno, y como decía Adriana, la jaula tampoco estaba en buenas condiciones. Era una jaula que estaba viejita, ni siquiera se veía que la habían limpiado o que tenían la intención de que la lavaban de vez en cuando nada. O sea, tenía como que esa jaula ya no servía, era una jaula que ya deberían haberla botado hace mucho tiempo. Adicional a eso, Caro, como hemos comentado en videos y en nuestras redes sociales, el tema de las perchas es algo muy importante que ellos deben tener. Y en ese caso solo tenían un palito, nada más. Y aparte ese palito era como cuadrado, ni siquiera era redondo. Y bueno, cuando nosotros los fuimos a ver, ya trajimos acá a los loritos, la jaula y todo. Esos loritos se los veían súper asustados. La comida definitivamente la retiramos toda porque estaban en unas condiciones que no, nada que ver. Y se los veía que como no tenían perchas buenas donde agarrarse con las patitas, se mantenían agarrados de la jaula. Notamos en sus patitas unas pequeñas uniformaciones, también por la forma que era, ¿no? Como era media cuadriculada. Sí, entonces bueno, una vez que ya estuvieron ellos en la casa de nosotros, lo que hicimos fue retirar todo eso. Y afortunadamente sí teníamos una jaula que nosotros usábamos como transportín para sacar a nuestras aves cuando las llevábamos de viaje o teníamos que pasarlas de un lugar a otro. Entonces tomamos esa jaula, la adecuamos, le pusimos comida, papel, todo lo que, perchas adecuadas, ¿no? Y comenzamos a pasar a los pajritos acá a la otra jaula. Claro, otra cosa que notamos es que parece que su anterior, la persona que la cuidaba en un inicio, les cortaba las guías. Porque ambos pajaritos tenían las guías pero muy, muy, muy cortitas. Sí, eso nos dio como penita porque se veía que ellos no habían volado, ni siquiera los dejaban volar. Es como que todo el tiempo los tenían ahí encerrados. Y era una jaula pequeña y los loritos no son pequeños para la jaula en la que lo tenían. Y también notamos el tema de que le tenían muchísimo miedo a la mano. Por lo general cuando los pajaritos, las aves, pasan mucho tiempo con las personas que los cuidan, llegas a tener un vínculo, ellos con el tiempo ya simplemente pierden ese miedo. Pero parecía que estos pajaritos, bueno, según lo que nos comentó esta persona, ya tenían más o menos, ¿qué será? Unos tres años, no sé si recuerdas. Bueno, pero ya tenían más tiempito, ya eran adultos, ya tenían bastante tiempo con esta persona y aún así seguían teniendo mucho miedo a la mano. Entonces nosotros pensamos que lo más probable se deba a que es porque al momento que los cogen, puede que lo hagan de una manera muy brusca, les cortan las guías y eso produce estrés en las aves. Claro, o sea, no sabemos cuántos años exactamente ya tenían estas aves con esta persona que ya no los quiso. Pero sí se notaba un terror, un miedo a que los carguen, que los cojan. Obviamente no tenían vínculos con las personas porque se nota que tienen un miedo al humano. Bueno, también algo que notamos en estos pajaritos es que su plumaje era muy opaco y tenía ciertos huequitos en algunas partes. Entonces, definitivamente sus plumas no se veían saludables y empezamos a investigar sobre eso porque las plumas de nuestras aves se veían totalmente diferentes a las de ellos. Claro, y teníamos adicional un pajarito que era de la misma especie, entonces totalmente diferente y también estaban obesos. Estaban ambos pajaritos gorditos. Sí, bueno, y esto se debía al tema de que la mala alimentación, que les ponían una tarrina de pipas de girasol, cosa que estos animalitos estaban tan acostumbrados de venir y coger las pipas de girasol a la hora que ellos quisieran. Y bueno, esto ocasionó en que posiblemente subieran de peso y en un futuro no va a ser tan saludable que sigan con esta alimentación así. Así es, bueno, eso fue lo que pasó esa noche, porque los fuimos a retirar esa noche, una vez ya haberlos cambiado a un nuevo ambiente, se lograron adaptar bien a las nuevas aulas. Sí, les gustó bastante, de hecho. Sí, se los veía, de hecho, más felices, eso lo sentimos, y se adaptaron bien esa noche, así que esa noche, bueno, ahí terminó la rutina ese día. Sí, un poco también es que sí eran bastante ruidosos, para comparación de todas las aves que nosotros hemos tenido, sabemos que son ruidosos, pero estas aves eran más ruidosas que de lo costumbre. Pero bueno, finalmente, esa jaula donde los cambiamos, le pusimos una cobija encima para que les ampare de la luz y esto, y ahí sí ya como que se quedaron callados. Bueno, eso fue esa noche. Todo bien, y al día siguiente. Bueno, al día siguiente vamos a destaparlos. ¿Qué hicimos? Lo primero, sabíamos que esos pajaritos necesitaban sol por el estado de las plumitas, entonces lo primero fue, los sacamos a ambos pajaritos a que tomen un poco de sol de la mañana, les cambiamos el agua, todo el procedimiento, les volvimos a poner alimento nuevo, ¿no? Claro, una cosa Adriana, ojo a que cuando los sacas a tomar sol, tienes que estar ahí observándolos, no los vas a dejar ahí que se hagan pollo frito, sino que es recomendable ponerlo en el sol de la mañana, que es un sol que no te quema tanto, y aparte teniendo como que dándoles espacio a que tengan sombra, para que si ellos no quieren mucho sol, se vayan a la sombra y eso. Claro, mucho cuidado, tampoco es que vas a dejar, los vas a dejar ahí y te vas, y cuando acuerda y ese pajarito no encuentra sombra para protegerse de tanto sol, ¿no? Claro, eso puede ser muy peligroso. Siempre tienes que estar pendiente de vigilarlos, también de los depredadores, cualquier cosa. Así es, y es una de las recomendaciones que dimos en nuestros Reels, en nuestros Instagram y TikTok, si quieren pueden ir a verlos, para que sepan un poco más sobre estas recomendaciones que dimos. Bueno, y como le cambiamos el agua, ellos decidieron tomar un baño, créanme que el agua de ese día quedó totalmente negra, no sé hace cuánto esos pajaritos no se bañaban, pero tuvimos que cambiarle en ese mismo momento varias veces el agua, ya que ambos pajaritos se bañaron. Sí, o sea, aunque no lo crean, realmente era un agua que parecía aceite, era como si ellos hubieran tenido aceite encima, que bueno, no sabíamos en qué lugar los habían tenido, pero con Adriana nosotros nos hacíamos una idea de que los habían tenido en la cocina. No los habían dejado cerca de una ventana que les dé el sol, entonces que esos pajaritos habían estado como que en lugares súper cerrados y como que si les cayera toda la grasa de la cocina, en serio, algo así. Era impresionante porque con las otras aves, los diferentes tipos de aves que ya teníamos, ninguno de ellos, luego de su baño, se veía de esa forma el agua. Claro, porque normalmente, bueno, si ustedes tienen aves, cuando se bañan, como que ensucian un poco el agua, se ponen un poquito turbio y nada más, pero el agua igual la ves, la sigue viendo así como cristalina. Pero en este caso, el agua era totalmente, se oscureció y se veían como grasas y ellos, ustedes los veían con una desesperación bañándose como que si nunca se hubieran bañado en su vida. Así es, pero bueno, después del baño y como cualquiera, ya sea animalito, pajarito o ser humano, nos encanta el baño y bueno, se los vio muchísimo mejor después de su baño, después empezaron a comer la frutita, de hecho, los estuvimos observando para ver si las frutas que les poníamos, si la comían, porque hay ciertos animales, ciertos pajaritos que no te comen cierto tipo de frutas, porque están acostumbrados a una en específico. Claro, por ejemplo, a Grincito les gusta la manzana. Antes no comía ciertas frutas, por ejemplo, del guineo o no comía mango, pero después de que él se fue, que esa es otra historia, no recuerdo si se las contamos, pero si quieren que se las cuenten, déjenos saber en los comentarios, entonces él aprendió a comer estas otras frutas. Y bueno, así estuvimos observándolos a ellos, a ver qué frutas se comían, cuáles no, pero definitivamente pipas, para nada. Sí, alpiste, mijo, todo eso sí le colocábamos. Claro, en ese momento teníamos que ponerlos a dieta, los pajaritos, porque estaban extremadamente obesos y no era una alimentación saludable para ellos. Entonces, bueno, ahí decidimos probar poniéndole unas ensaladas, hacer una mezcla tanto de semillas, frutas y, bueno, legumbres. Entonces, las pipas se las quitamos en su totalidad. No les dimos absolutamente nada de eso, hasta que bajen un poco de peso. Así es, bueno, y eso con la alimentación. Luego de ahí, como les, bueno, sus alas estaban totalmente, sus guías cortas, lo que hicimos fue sacarlos al patio. Como nosotros tenemos un patio amplio, donde hay césped, otras plantitas así, piedritas y eso, entonces nosotros llevamos las aulas ahí, o claro, vigilándolos todo el tiempo, no los dejábamos solos, porque recuerden que si en el exterior pueden haber gatos o animales así, que luego los podrían hacer daño. Entonces, los dejábamos salir, porque sabíamos que no se iban a volar. Y ellos eran muy felices, encantados, les gustaba estar afuera. Era muy bonito, realmente era como que sí, la primera vez que ellos experimentaban eso. Fue muy bonito, la verdad. Sí, verlos afuera y es como que recibían sol, veían los arbolitos y todo. Ellos se sentían bien, porque de hecho se iban a algunas plantitas que teníamos y se subían y se quedaban ahí. Y lo que hacíamos también era mojar estas plantitas para que ellos se puedan bañar ahí. Claro, y también iban como que, bueno, a Crack especialmente le gustaba caminar por el césped. Ustedes lo veían correr, corría rapidísimo. Y era hasta chistoso. Y le gustaba estar por el césped, forrajeando, cogiendo como ramitas mismo del césped, escarbando en la tierra. Entonces, era como que si ellos recién estaban viendo todo ese mundo. Bueno, y lo del agua duró como una semana, más de dos, tres días, sí, casi una semana, hasta podrías decirles que dos semanas. Prácticamente ellos se bañaban todos los días. Y cada día nosotros hasta les cambiábamos sus envases de agua hasta dos veces por día porque la ensuciaban demasiado. No, eran más de dos veces. Más de dos veces, ¿verdad? Sí, porque como ambos pajaritos se bañaban, se bañaba uno. Y de hecho, uno de los pajaritos a veces terminaba botando el agua. No sé si se daba cuenta que estaba sucia, pero la terminaba botando. Y bueno, para que el otro pajarito se pueda bañar también, la volvíamos a llenar. Sí, era impresionante verlos después de una o dos semanas cómo sus plumitas empezaron a cambiar. Un cambio total. Claro, el cambio fue enorme. O sea, ya empezabas a ver brillito en sus plumitas. O sea, el estado cambió impresionante. Pueden ir a ver a nuestro Instagram como Cracky, nuestro lorito que adaptamos. Tenía las plumitas como más negras del después. Ahora, último, cuando subimos fotos de él, ¿cómo ahora las tiene? ¿Cómo se les ve? Más brillositas, el color mucho más clarito. Totalmente diferente. Compruébenlo ustedes mismos. Claro. Bueno, de estos pajaritos, de todos como son nuestra familia, tenemos algunas historias. Pero vamos a dejar por el momento este podcast hasta aquí. Espero que les haya gustado. A nosotros, nosotras disfrutamos contándoles estas experiencias. Esperemos que también déjenos saber en los comentarios si ustedes tienen alguna experiencia o han tenido una experiencia similar con algún pajarito. Y si quieren conocer más historias sobre nuestros loritos, nuestras aves, déjenos saber también en los comentarios. Bueno, entonces nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.